¿Qué es la crisis económica, crisis de confianza y territorial? Lo afrontamos en las peores condiciones, lo afrontamos con un gobierno débil y la debilidad de su gobierno tiene consecuencias. La primera consecuencia, la política económica en manos de los populistas, en manos de su ministro de Hacienda, Inpectore, el señor Iglesias. La política territorial en manos del señor Torra y del señor Rufián. Y respecto a la recuperación de confianza, su gobierno, en vez de recuperar la confianza de los españoles, les miente reiteradamente. Señora vicepresidenta, ¿cree que los españoles merecen seguir aguantando por más tiempo esta situación? Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor Villegas, de momento le diré algo. Tienen los españoles un gobierno sin casos de corrupción, paralizado por su propia corrupción como tenían antes y usted apoyaba. Apoyaba. Muchas gracias. Silencio, por favor. Señor Villegas, adelante. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta. Además, para dirigirse en esta cámara, para hablar en esta cámara y para hablar a los españoles, además de frases redonditas, como las que usted hace, hay que tener credibilidad. Y ustedes han dinamitado toda su credibilidad engañando reiteradamente a los españoles. El señor Sánchez engañó a los españoles diciéndole que su moción era para convocar elecciones y ahora se atrinchera y dice en Nueva York que va a aguantar en la Moncloa hasta 2020. El señor Sánchez dijo que en su moción no había pactos con separatistas y populistas y ahora vemos las consecuencias y cómo afloran esos pactos. El señor Sánchez mintió a los españoles desde ese escaño diciendo que su tesis doctoral, su famosa tesis doctoral, estaba publicada en Internet y tuvo que publicarla dos veces después porque no estaba. Y la misma semana pasada el señor Sánchez volvió a mentirles a los españoles diciendo el lunes que en 60 días acababa con los aforamientos y el viernes nos dimos cuenta de que nada de nada, de que otra vez había mentido a los españoles. Señora vicepresidenta, su gobierno es un fraude. Señora vicepresidenta, el señor Sánchez es un fraude. No alarguen más esta agonía, no alarguen más este fraude. Seguro que ustedes pueden aguantar atrincherados en la Moncloa. Seguro que el señor Sánchez puede aguantar atrincherado en la Moncloa y subido en el helicóptero y en el avión oficial. Pero los españoles no les aguantan ni un día más.